El jugo está bien para mí, gracias. Ya lo oíste, Eustaquia. El doctor no bebe alcohol. Qué grata noticia en este lugar en el que todos toman como condenados. Ahorita mismo le preparo su juguito de tamarindo de lo más sabroso. Siéntese, doctor. Es toda una novedad ver a un hombre sonrogarse. Calor, ¿verdad? Mira, doña, yo quería aprovechar que estaba aquí.